Gracias a la intervención de la Municipalidad de Cotobrus, los vecinos de Las Brisas ahora cuentan con un tramo nuevo de calle totalmente asfaltada. En ese proyecto se hicieron múltiples obras, desde excavación, limpieza y conformación de cunetas, se hizo recondicionamiento de las subrasantes, los espaldones, excavaciones en la vía también, se puso material de préstamo, subbase, base, se puso la capa de concreto asfáltico, diseño por el método de Marcel, tubería de concreto de 600 milímetros, líneas continuas de centro amarillo, líneas continuas de voz de blanco, señalización horizontal, señalización horizontal también en temas de altos, señalización vertical en los altos también, señalización vertical en la zona escolar y señalización vertical en los símbolos de reductor. Esto es parte de las obras que se han venido haciendo, sin tomar en cuenta lo que es el concreto, que son las aceras, las cunetas y por supuesto las losas de acceso que se han venido realizando para mejorar las condiciones de todos y cada uno de ustedes, en donde hemos cumplido darle nuevamente acceso a todas las casas. parte de lo que me vincula a mí a esta comunidad es que una de las personas que trabaja más cercana a mí, que es Dominique, es de por acá, así que le tenemos mucho, mucho cariño y fuerte domestico y todo lo que produce con el apoyo por parte del señor presidente y por supuesto de mi parte, para seguir continuando a estos proyectos que generan calidad de edad, en este caso es un proyecto con una distancia considerable, no es tan grande para los proyectos que nosotros hacemos, pero es muy bonito, nosotros llegamos a comunidades muy lejanas, mucho más lejanas, donde toda su vida lo que han hecho los niños es tragar polvo y tragar polvo y tragar polvo con cariñas en un mal estado, para nosotros, para nosotros venir y tragar nuestro organito de edad, en estos proyectos es importante. En el Consejo Municipal nosotros, casi todas las sesiones recibimos notas de solicitudes, donde nos piden, ustedes no se imaginan las razones que justifica la comunidad para decirnos que tienen que ser prioridad, pero es una obligación de la administración y es una obligación del consejo municipal tratar de que los recursos priorizarlos muchísimas ocasiones depende también de la organización comunal el que desde la administración municipal uno tome o se incline y precisamente hay que resaltar el apoyo y la coordinación de las organizaciones comunales para que proyectos como estos se lleven a cabo desde luego que las alianzas estratégicas son fundamentales y le pedimos a don Juan Manuel ya ha estado aquí varias veces que siga viniendo que siga viniendo a Cotobrus aquí lo recibimos con los brazos abiertos